y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos tres objetivos 3 es lo que vamos a estar haciendo hoy vamos rápidamente a ello porque no quiero que se me vaya mucho el vídeo programa no me di cuenta que le gustan los vídeos programas cortitos así que como se dice en argentina cortito y al pie vamos rápidamente al desafío medio tiempo vl que tienen 21 horas restantes para hacerlo chicos eligen la serie a o la liga alemana si eligen la serie a tienen que poder como condición un jugador del inter si eligen la liga alemana tienen que poner como condición por lo menos un jugador del bayer y no se pueden pasar más de cuatro clubes yo por ejemplo busqué en mis jugadores tenía cinco de la atalanta y después completé con tres clubes más como buscan muy simple se eligen la serie a poner sería que acaban eligiendo los clubes y los que más tienen por ejemplo de acá del espalte ni uno solo bueno de brecia tengo dos tienen quiero buscar buscando de la de la de carrera no tenía ninguno por ejemplo pero bueno de alguno del que tenga más yo tenía cinco de la atalanta bueno acá justo encima estoy agarrando bueno el internet de uno solo porque los puse todos pero en alguno van a tener 45 yo en este caso todos los que estoy poniendo justamente tengo poquitos bueno cada vez por ejemplo la polis tengo 5 yo el 5 tranquilamente podría esté ponerlo no es cierto pero bueno en este caso ya ubique los jugadores del atalanta los del inter y completé con algunos de bologna y del brecia chicos vamos a los nombres calificación global y la química nos pide 75 es fácil fácil pues y ni en arco barro espalic castagne rómulo tmc a ver también se perdón también se la primera el virag y rafael tolodi caldara d'ambrosio y volvemos al portero gol y la verdad que un objetivo fácil fácil todos jugadores del club le damos opción enviar y de esta forma chicos tenemos el desafío medio el ull completado del día de la fecha sentido fácil fácil ya lo tenemos y nos da un par de jugadores de oro bastante light chicos antes de hacer los próximos objetivos te digo no te vayas porque vamos a inaugurar la nueva sección del canal de que jugadas insólitas de son core games hacemos los objetivos miramos las jugadas insólitas que no te vas a arrepentir de verlo y al finalizar el vídeo abrimos los sobres como siempre chicos doble mejora de 89 doble mejora de 89 me lo habían pedido mucho nos quedaba un día 18 horas un objetivo que chicos vamos a ver no la vengo pegando con los objetivos costosos saben que a veces yo soy bastante selectivo para los objetivos que creo que valen la pena y los que no pero también tenemos el vídeo programa y la gente me lo pide por eso es que lo hago y además por otro lado es como siempre les digo chicos fifa 20 está terminando si bien nos queda un mes largo tampoco si él siento que estoy perdiendo gran cosa porque este dentro de poquito vamos a volver a la foja cero vamos a volver a ser pobre nuevamente todos todos los jugadores de fifa porque vamos a tener que arrancar con nuestro club de cero así que por eso es que me he decidido hacer estos objetivos chicos se me van 1 2 3 jugadores de 90 y 1 de 92 acá bueno firmino también de 86 los demás no los tomo en cuenta es un desafío que si lo tienen que comprar los jugadores es carísimo es costosísimo chicos así que por suerte a terstegen lo tengo repetido tengo el terstegen mejorado así que siento como que no lo pierdo así que icardi y bueno ya no lo estaba usando el equipo argentino publicar y este fíjense todo lo que lo sé ya es lento en comparación a los delanteros que tengo que son superiores no es cierto chicos vamos con los nombres terstegen icardi que lucen 151 oportunidades marcando 94 goles y 66 asistencias balotelli o black otro de otro arquero que pongo acá lucen 13 veces tengo arqueros mejores campe l javier martínez josé callejón roberto firminio van tij juzgado 19 veces no me resultó tanto band y bastante lento es el band y de 90 no sé si los mejorados son superiores pero no es gran cosa o bandai como le dicen muchos de briege por the price el pibio romagnoli y volvemos al portero terstegen chicos vamos a dar opte en enviar y de esta forma la doble mejora de 89 que les digo que si nos tocan si les tocan jugadores de 2 de 93 o 2 de 94 yo estaría conforme pero dudo muchísimo de eso nos tocan de 89 y es un desafío perdido y si no ya lo vamos repetido también es muy muy grande riesgo si estuviéramos iniciando fifa no lo haría pero la idea es hacer todos estos desafíos a ver que nos toca y es que nos va a dar un jugador 94 lo mismo que nos pasó con sarabia y que es un mp que yo lo puedo transformar en dc en mi equipo o sea que lo voy a usar pero es un portugués a veces nos piden desafío con los portugués así que pienso que en este mes y medio nos va a servir yo hago félix chicos el jugador que más siento es winaldum y pero sobre todo es este hombre mendí pero pero vieron que estuve juntando monedas estuve vendiendo ayer los que vieron el vídeo programa de ayer kimich lo vendí hoy en 48 mil monedas que me había tocado repetido y vamos a comprar un df y para el equipo argentino que estamos armando no hay df y histórico icono de argentina pero tengo ganas de roberto carlos hace tiempo así que seguramente vamos a estar comprando el df y de roberto carlos chicos no lo voy a grabar mañana cualquier cosa se los voy a mostrar y les digo control para no extender más el vídeo programa chicos vamos con los nombres jordi machip griezmann otra carta que se me va en una bestia griezmann 50 partidos 48 goles 30 asistencias prácticamente un vuelo por partido insignia no lo llegó a usar lamentablemente de la misma forma que de roberto firminio y nui parte y que es la carta especial que nos pide athletic madrid winaldum usaron 12 oportunidades antonio mendí 101 partidos jugados 7 goles 12 asistencias el mendido 87 no pude desbloquear otro mendí me quedé en ese objetivo el hermitado autor es el tren valencia antonio valencia otra carta buena que se me va en este objetivo volvemos a más y prácticamente nos sale estamos liquidando una carta de 91 una carta de 89 2 de 87 y 185 para tener a joao felix chicos le damos opción enviar y de esta forma el objetivo de joao felix que tanto me lo habían pedido completado vamos a estar viendo si nos da sus frutos el grupo completado joao felix con presentación seguramente ahí lo tenemos yo la verdad que todavía no lo vi jugar este pibe no sé si es tan bueno como dicen pero cosa de la vida no lo he visto todavía jugar en la vida real en el juego sabemos que están todos tocados los jugadores así que joao felix objetivo cumplido chicos y ahora sí y ahora sí chicos inauguramos la nueva sección de jugadas insólitas son core games vamos a ello bueno amigos estamos aquí en lo que es esto lo quería hacer hace rato porque me da muchas veces el tema de que se me dan en partidos jugadas muy muy extrañas bien lo que va a pasar esta jugada me está atacando al rival no la vamos a pasar rápido y después la vamos a pasar lentamente o sea apretar no es cierto vamos a ver la vuelta nuevamente acá como le doy play creo que es la jugada ahí en tiempo real ataja alison tira nuevamente atajar y son pegan el palo y la vuelvo a atajar desde adentro del arco no sé si y bueno de acá hago la contra si la contra warner rush for pasen profundidad de rasport para warner y el gol sí bueno pero vayamos a esto lo que quiero mostrarles que estas cosas me pasan a mí muchas veces quizá ustedes también vamos a ir a ver vamos a ahí ahí tenemos un ahí viene la pelota miren esto el jugador toca patea este atajo con arison pega la pelota en el palo se atajo ahí pega el palo camina por la línea la saco con arison esto es increíble y ahí le queda para fusilar me y la atajo mire con la cabeza con la cara prácticamente con alison con la cara pero usted me dice la pelota entró no porque para que sea gol tiene que entrar la totalidad y fíjense acá que la pelota no llega a entrar ven que la más de la mitad la pelota está sobre la línea no llega a entrar por eso es que no es igual es increíble y esperen porque era la jugada así y miren lo que pasa acá sigue ahí sigue ahí a ver pero en que vuelvo porque creo que en un momento camina por la línea o ya pasó esa parte a ver claro acá es cuando camina por la línea camina todo por la línea de pelota es increíble no me pueden hacer el gol y tras cartón de ahora vayamos a ahí tras cartón de agua el gol en un partido fudra hago la contra del gol decimos bueno quería compartir esta jugada una vez me pasó un gol de riquelme también que método de tío libre que le pega el arquero y el arquero pega en el travesaño y el arquero con su cabeza a meter gol lo cierto bueno quería compartir este tipo de jugadas que se dan se me da mucho en fifa jugadas raras pero bueno increíble no me pudo hacer el gol y encima en el contragolpe le meto el 1 a 0 no es cierto bueno una linda jugada para para compartir con ustedes chicos bueno chicos ya en la tienda acá espero que les haya gustado esa sección la verdad que me han tocado muchas muchas jugadas insólitas a lo largo de este fifa 20 por eso en fifa 21 vamos a estar haciendo más cositas desde cero tuve muchísimas la verdad jugadas insólitas goles fantasmas y cuando me decidí a hacer la sección esta no no me pasaban más jugadas de ese bueno esta fue la primera que fue buena por el tema de d de la defensa de ese gol y el contraataque con el gol nació estos chicos hay jugadas de esa en la vida real me toca jiménez sobre donde vamos a recuperar jugadores no creo que haber bueno atención atención porque primera sorpresa de la noche donde tenemos solamente 4 no sé que toque cualquier cosa de la emoción a ver dónde está lo que quería abrir esa versión acá está elección de un jugador vamos a esto a ver es cuando me toca eso me encanta chicos a ver bueno lo que a bilia no sé si lo tengo pero ahora no está mal este para vender y listo me gusta cuando me tocan esos jugadores siempre de cartas bajan cierto estaría bueno toque jugador de 90 para elección chicos segundos sobre la noche respecto a chicos va a caminar es de portugal es un arquero chicos de un pibio nadie se hace esa la sesión de lópez un panel lópez con s no está mal para un sobre chiquitito y lo puedo vender bueno eso es lo que es un bueno bienvenido lópez bienvenido la camiseta de vélez 14 bueno un panel no está mal en un sobre ya sabemos que en el último nos va a tocar caminantes porque ya tenemos asegurado el 89 cierto en la intriga de saber qué más nos toca este no va a caminar bueno un panel dentro de cuatro sobres tenemos dos sobres buenos seguro pues aún no tocó un panel de 85 casi un caminante no hemos tirado nada la basura creo así que bueno un poquito pero contento bueno chicos llegamos al final del vídeo si te gusta darle a compartir sugerir amigos tiran ideas para hacer vídeo programa les pido disculpas si no puedo lograr contestar todos los mensajes de instagram o de youtube o si me olvido poner un corazón porque realmente gracias a dios cada vez somos más y me cuesta poder contestarles a todos chicos crucen los dedos a ver chicos va a caminar la cinta es de españa es un arqueo otro quiero más al manchester united de gea bueno es lo que le dije vamos a ver qué otra carta está escondida nunca lo tuve de gea no es un a ver si me da la sorpresa si el indio 89 bueno no está mal no está mal pero es lo que les digo ustedes fíjense como a veces es suerte no es cierto por qué lo mínimo nos pueden tocar la carta 89 que yo le dije lo peor que nos puede pasar y fue lo que nos pasó a ser nos tocaron dos cartas 89 ni siquiera de 90 pero bueno la idea es hacerlo es que ustedes vean qué es lo que le puede tocar o no yo siempre puedo hacer un objetivo esto no más chicos porque vieron que los jugadores que entregué fueron superiores pero bueno la idea es hacerlos porque estamos llegando al final de fifa y se pueden sacar la duda con con el vídeo programa como siempre les digo nos vamos a despedir con la frase la frase característica del canal sin más de los son core games nos vemos en el próximo vídeo programa chau